Esto no va a ser para mí, esto va a ser para sus remedios de él. Como les digo, yo trabajo y todo, yo sé que es pecado porque yo lo he encerrado por la necesidad que yo tengo para él, yo no quiero que él se enferme. Si algún día él, ¿qué le va a pasar? ¿Qué voy a hacer yo sin él? Por eso yo, varias personas me han dicho que lo voy a internar. Lo único que le pido a Dios es que me dé paciencia porque yo sigo... José, pero no llores, no llores, no llores. Hola, ¿qué tal? Muchas, el día de hoy andamos aquí en Chicacaus, Xichitepeque. Venimos a visitar al caso de un joven que se llama Luis. Él tiene microcefalia. Lamentablemente, él padece de convulsiones. Entonces, él necesita de un medicamento que se tiene que tomar diario para no tener de tres a cuatro convulsiones diarias. Entonces, vamos a conocer más de este caso. Realmente no sabemos mucho, ¿verdad? Porque aquí una amiga nos informó del caso. Nos trajo Glenda. Glenda. Hola, Glenda. Buenas tardes. ¿Qué tal, mamita? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Cómo se llama? Luis. José Daniel. José Daniel. Ya le cambié el nombre. Hola, José Daniel. ¿Cómo estás? Hola, Luis. ¿Cómo estás, José Daniel? ¿Cómo estás? Hola, José Daniel. ¿Qué le pasó a José Daniel? Cuéntame. No sé qué le pasó a él. Es que él no nació aquí en la casa. Él, ah, nació en la casa. Pero a los tres días lo llevé al hospital y me dijeron que él traía ataques de nervios. Y traía neumonía. Y al año me dijeron que él no va, no va a caminar ni va a ver. Y sí, de verdad que él no mide. Y ahora convulsiona, se quedó así, convulsionando. Él, si no toma la medicina, él no, no se duerme. ¿No se duerme? Ahorita no, él está en tratamiento. Y ahorita, ve, no va a poder trabajar porque no puede agarrar esta mano. O sea que, ¿cómo así no va a poder trabajar? No, este ve, agarra, pero esta no. Ya. Él agarra un juguete solo con una mano derecha, la izquierda no. ¿Usted vive aquí con, él es su único hijo? Él es el único. Se me quedó porque mataron, hace 15 años mataron a sus dos hermanos en la capital. Tiempo de berche. Ya. Sí, y ya me quedé solito con él. ¿Y su esposo? Él trabaja ahí en el campo. Él es el que prácticamente lo mantiene en la casa, ¿verdad? Él fue, pero ahorita él ya le pegó ácido úrico. Ya le pegó la gastritis. Ahorita de ganador, ganando 4.80 a la quincena. ¿Sí? A la quincena, 4.80. Se les ha hecho muy difícil para poderle comprar la medicina a José. Sí, es difícil para nosotros con él. Por eso yo digo la verdad, si es bueno o es malo lo que estoy haciendo, porque yo a él lo dejo encerrar. Yo si me dicen un lavado, yo me voy por 20, por 25 quetzalos y yo compro la medicina de él. ¿Qué vale la medicina? El blister estoy comprando a 10 quetzalos. ¿10 quetzalos? Y dos pastillas diarias, solo para 5 días. Ya. Sí, 5 días nada más. Digamos que cuando él se queda solo, ¿no le dan ataques a él? No, porque le doy su pastilla en la noche. Ah, o sea que siempre lo mantiene con su pastilla. Siempre lo mantengo con su pastilla. Usted trata la manera de mantenerlo para que a él no le pase. Sí, yo quiero que se duerma. Ya. Sí. Y ahorita no le han molestado las convulsiones? No. No. Cuando le da gripe, entonces le da fiebre. Entonces él no, o sea que no respeta la pastilla, la verdad le da porque tiene fiebre. Me dijeron que es por la cabecita muy chiquito y él no aguanta el calor. Ya. Sí. Bueno, quiero explicar que Glenda nos comentó de este caso, ¿verdad? ¿Ustedes tienen ratos apoyándole? Sí. Sí, el nene lleva ahorita estando en la clínica como... De un año. Mire pues, él de un año la llevé yo a Fundazucar. Ajá. A los siete años lo sacaron. Empecé a ir yo a Fundavien de un año. Después de ahí de lo llevarlo a Fundavien, como seis años tenía, lo sacaron a mi esposa en la finca. Nos dieron este pedacito, pero no lo pagamos. Él se fue a la capital y yo me fui. Y tú me dijo él, él solo enfermo se está. Cada tres meses, cada cinco meses le da convulsiones. Veníte para acá, me dijo mi esposa, fui a la capital. Y ahí vieron la gente cómo hacía él sentadito, se arrastraba y si lo acuesta, ahí se queda. No se mueve para nada. Si usted le da su comida, come, él no pide. Es triste con él, es triste. Yo he pasado momentos difíciles con él. Empezamos a trabajar allá, cinco años, a los cinco años mataron a mis dos hijos. Nos volvimos a venir para acá, nuevamente a Fundavien. Yo, de 19 años, tiene él ahorita, 18 años tengo yo de luchar. De un año empecé yo, mire, él caminó en la capital de Fundavien. Cinco años la llevé allá. Y entonces... Después se murieron mis hijos, nos venimos para acá. Volví a ir a Fundavien. A los 13 años, él ya no quería ir. No, mamá, yo no, porque tenía mi mamá aquí conmigo de 95 años, dos enfermos y yo sola. Yo digo tal vez porque se desesperó en el bus, porque está ahí en el bus, para venir. Entonces dejé de ir allá, abrieron la clínica ahí, empecé a ir, hasta hoy fecha estoy duradita. Él fue su primer paciente de las licenciadas. ¿El primero? El primer paciente de la fundación que abrieron ahí, ¿verdad? Sí. Y ellos lo apoyaron a ustedes entonces, ¿verdad? Sí, nos están apoyando, pues. Sí, pues, entonces... ¿Y tu música, vos? ¿Por qué no pones música? No tiene, mi amor, digo. ¿Por qué no pones música? Ese fue el regalo de Navidad que pidió él. Ah, ese fue su regalo de Navidad. ¿Ese fue tu regalo de Navidad? ¿Ese fue tu regalo de Navidad? Sí, ahí le buscamos uno. ¿Estás contenta por tu regalo de Navidad? José. ¿Estás contenta por tu regalo? ¿Y qué le hace falta? ¿Baterías? ¿O qué le hace falta? ¿Memoria? ¿Y querés una de tu memoria ahí para que... ¿De música es o no? Sí. ¿Sí? ¿Querés una de tu memoria? Sí. ¿De verdad? Sí. Va, entonces la próxima vez que vengamos aquí con vos te vamos a comprar una memoria. Y él no tiene... ¿De acuerdo? Él no se ha metido en un proyecto. No tiene nada de apoyo, de nada. ¿Usted cuántos años tiene, mamita? Yo tengo 56 años. ¿56 años? Sí, 56 años. Sí, pero ahora estoy sufriendo con él porque él es muy exigente. Ahora es muy exigente. Sí. ¿Se sale? Ay, Dios, se me escapa. Los policías PMT, bomberos, ya saben de que cualquier cosa, ajá, nos llaman y ya nosotros nos comunicamos con ella o la llaman a ella para que lo subamos a traer. José, ¿y a dónde te vas vos? ¿A dónde te vas a ir al parque? ¿A quién vas a buscar vos? ¿Te vas a buscar a tu novia? Sí. ¡Ah! ¡Qué tremendo! Sí. Sí. Ya la edad de... Ajá. Ahí sí que cualquier... Ya es 19 años. Todos padecen esto. Ajá. Ahí sí que no importa el impedimento que él tenga, solo que lo siente y lo afecta a esa edad, por eso es que él sale. Yo tengo 56 y mi esposa tiene 59. 59. Sí. Y aquí es el lugar donde vivan ustedes. ¿Podemos pasar? Sí. Con permiso. Ahí se queda. Permiso. Esta, aquí es donde, ¿dónde duerme, José? Aquí o allá. En los dos. Lo que pasa es que este cuarto es que una niña se lo dejó. Ah, este cuarto una de su hija lo dejó. De los dos que fallecieron, ¿verdad? Que los notaron. Ah. Pero aquí es donde lo dejan encerrado, dice. Sí, ahí fue. Ajá. Aquí te vas a estar, yo voy a ir a trabajar para comprar tu medicina. Y él me entiende. ¿Sí? Sí, él me entiende. ¿Vos José? Pero si te traemos la memoria, vos ya no te vas a salir. Ya no te vas a salir si te traemos una memoria y hay cuánta música. A él le gusta bailar. O te vas a seguir. Ah, le gusta bailar. Le gusta bailar. ¿Y qué música te gusta bailar? ¿Cuál es tu música favorita? Ese, che. Sí, vean. Sí, él no puede hablar una que otra palabra. Una que otra palabra, ¿verdad? Pero sí entiende lo que uno le dice. Ajá. Entiende, pero no da la respuesta. No puede. Él tiene baja visión. No mira normal. Uy, ¿te prendió? Él, si se va a la calle, si encuentra una piel, ese dientecito que está quebrado en la calle, lo viste cuando entró aquí, sangrando la boca, ¿sí? Él no tiene baja visión. Bueno, mamita, yo sé que con esto comenzamos. Nosotros somos aquí un proyecto que se dedica a ayudar a personas en extrema necesidad. ¿Verdad? ¿Cuál es su nombre, mi? Doña Juana. Doña Juana. Yo le quiero hacer la entrega de estos 100 quetzales. Estos vienen de parte de... Ernesto Valdizón. Ernesto Valdizón. Esta persona está en otra parte del mundo. Y así como este video, lo van a ver en otras partes del mundo. Yo les agradezco. Les agradezco a ustedes por este apoyo. Esto no va a ser para mí. Esto va a ser para el remedio de él. Como les digo, yo trabajo y todo. Yo sé que es pecado porque yo lo he encerrado por la necesidad que yo tengo para él. Yo no quiero que él se enferme. Si algún día él, ¿qué le va a pasar? ¿Qué voy a hacer yo sin él? Por eso yo varias personas me han dicho que lo vaya a internar. Lo único que le pido a Dios es que me dé paciencia, porque yo sin él saber qué voy a hacer. Esto va a ser para la medicina de él. Yo les agradezco y que Dios les bendiga. Primero de Dios, vamos a volver a venir hoy, mamita. Gracias. Va a ser para él. No va a ser para mí. Bueno, no sé. Ustedes conocieron el caso de José. La verdad es que es una situación bastante difícil. Y es que ella es la única que se está esperando por él. Sí, su papá, él va a ir a trabajar. Él va a trabajar, la verdad, para la comida. Él sale, entonces yo voy atrás de él. Yo no lo voy a dejar salir. Yo voy siempre. A veces en la calle me agarra del pelo, me agarra de la mano. Yo le digo, vamos, bueno, yo le digo a mi esposo, quédate. Yo voy a ir con él. Yo voy a estar donde él está. Tal vez se aburre en la casa, le digo, yo mejor lo voy a llevar un poco a pasear. ¿Usted tiene teléfono? Sí. ¿Cuál es su número de teléfono por si quisieran comunicarse con usted directamente? Le doy de mi esposo, carga él del trabajo. Es el 4118-2777. Muy bien. Si ustedes quieren comunicarse directamente con ella, ese es su número de teléfono. Si se quieren comunicar con nosotros, el número de WhatsApp es el 4189-2691. Y el otro número que no me lo sé que está quedando ahí abajito del video, ¿verdad? Entonces, bueno, muchas veces hemos llegado a la parte. Hasta el final, no se les olvide suscribirse a nuestro canal, darle clic ahí a la campanita para que les caiga la notificación y nos vemos hasta la próxima. Dios, Dios, José. Dios, José. Dios, díjale. Dios, ahí te vamos a traer tu memoria. La vamos a poner musicón. Mira, papá. Pero qué música que eres. Vas a ser obediente, oíste, vas a ser obediente. Mira, te dejaron para tu medicina para que usted se duerma. Ellos te vinieron a dejar un dinero. Ese dinero no va a ser para mí, es para tu medicina. Te estoy dejando. No llores, papá, no. Es tuyo, papita. Es tuyo. No llores, José. No llores. No llores, José. No llores, papá. Usted se duerme tranquilo. José, no llores. Haga obediente usted también, va a ser lo que le... Te voy a traer tu memoria. ¿Crees tu memoria, sí o no? José, ya no llores, José. Te dije, yo te he dicho, papá, a vos te quieren más que yo. Porque a mí nadie me regala a vos si te están regalando. Te vamos a traer tu memoria, José. Pero decime qué música que eres, pues. Ya, pero ya no llores, pues, José, hombre. No llores, mi amor. Te va a ser mal eso, José. Le da también convulsión, ¿es eso, verdad? No. Cuando llora, ¿no? No, pero no quiero que yo llore delante de él. Pues la situación de él sí es triste. Pero ya no llores, pues, José. José. José, sí. José, sí. Papi. José, sí. Te van a traer tuyo, dice. ¿No quieres un par de golosinas? ¿Te gustan las golosinas? ¿Vamos a comer golosinas? ¿Qué pasa tres? Sí, se pone triste. ¿Con qué se contenta? Díganos usted. Ajá. Un tujú. ¿Un tujú? ¿Querés un tujú? Lo que más le gusta, más sabe. ¿Qué es eso? Yo voy a ir a lavar. Ahorita. A ver, compré de acá. Vas a querer sabidur. Dejame comprarle tus dos sabidur, mira. Mira tu golosina. Le traen a su galleta. ¿Qué es eso? ¿Qué es José? ¿Qué es José? ¿Qué es José? ¿Qué es José? Sí, te voy a comprar bastante. Bueno, aquí nos damos cuenta de que a él le duele bastante que su mamá también sufra, ¿verdad, muchachos? Porque realmente la situación es bastante difícil. No digo que no tiene hermana. Tiene una hermana, un hermano, pero ya con familia. Ya. Ya no le puedo decir, ayúdame, papá, con ayuda, que él necesita su medicina. Sí, me regañan. Mamá, ¿por qué lo dejas en la casa? Soy papayito. A mí nadie me dice, tenés tus 20, tenés tus 10 para su medicina. Sí, pues. Le cuesta caminar. Ya no va a poder trabajar. Entonces, yo ya no le digo, déjame trabajar, pues, con un lavado 20, 25, 30, que tal. Yo lo hago. Lo hago por él. No te exijo la medicina. Pero lo que yo quiero es que él, que tenga su medicina, su tratamiento y que no le convulsione. Ese es el único que yo quiero comer. José, José, decime qué música te gusta, papá, hombre. Ya no me dijiste, José. ¿Querés marimba? ¿Qué música le gusta, marimba? Ah, bueno, entonces yo para pedirse. ¿Querés marimba, José? Es que viene el tiempo de Judas. Él exige hacerlo. ¿Sí? Sí, sí. Él se va a hacer un cable, aunque una mano así, pero él ayuda. Ah, con Judas, vas a bailar con Judas, José. ¿Bailar con Judas? Sospílado, ¿ah? Sí, sospílado. Sí, es tan chévere. A veces no lo quiero hacer el vecino. Tener, jugar le hacen. No, eso no. Así ve, así va el tamaño de él. No lo quiero. Sí, sí, ya era. Grande, quiere un. Y él también lo quiere. Ah, bueno. Sí. Ahorita te van a traer tu jugo, José. ¿Querás un tu jugo, oah? ¿Un tu jugo? Como le digo yo a él, le digo a su papá, no te enojes con él. Pedirle a Dios es más paciencia, le digo yo. Yo no me canso de pedir a Dios diario, le digo yo, Señor, dame otro poquito de paciencia, de lo poco que tengo, porque ese es el único que tengo en la vida, le digo yo. Sí. Tenerle mucha paciencia. Pues sí, hoy sí, hoy sí. ¿Qué le gusta comer? Ah, tamales de chupilín, le vas a hacer. Ah, bueno. Él se va a comer, él no quiere comer. Pero ahí traen tu galleta, mira. Mira, mira, mira. Ahí viene tu jugo. José. Mira. José. Mira, mi amor. Mira tu jugo de manzana. José. Ay, mira, sonó. Ya, mi amor, dame. Ahí está, mira. Mira, tu jugo de manzana. Frío. Mira, dame tu trago. Agarra. Agarra tu jugo. Agarra tu jugo, papá. Agarra tu jugo. Tu jugo, mira. Va, y toma, pues, toma. Toma, papá, toma. Con esa no puedes, es con la otra. Ay, con esto. Ay, con esto. Dale, mi amor. ¿No puedes? Dale, pues, tómate tu jugo. Ya, 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 toma. Ya, mi amor. Bueno, yo digo que vamos a finalizar el video y... Ya está. Perdón. Esto. Está contento, José, tomando su jugo. Ay, galleta, ¿no crees? Ay, ya sea tranquilo eso. ¿Qué sabe entre este? Hasta hoy lo vi llorar a José. ¿En serio? Sí. Nunca lo vi. No me voy a esto a llorar, sino al contrario. Es que este es el inicio de tus bendiciones, José. Sí, yo sí lo digo. Pero con qué es el primer problema. Cuando yo voy a ir a la casa, cuando me dan mierda. Aquí está para tu vecino, papá. Esto va a ser tu, ¿ve? Hace caso lo que yo te digo. Yo te voy a curarte o para que te duermas, le digo. Entonces, él empieza a llorar. Llora de mí cuando lo digo así. Siempre, así hace. Pero hay que tratar de no decirle para que él no se ponga triste. Sí, es que sale mucho también, ¿verdad? Sí, a mí me regañaron con su cursi detrás. ¿Ya la regañaron? Porque él lo dejo yo salir. Tengo que salir con él. Pero si un ratito está jugando al ratito, ya se desapareció. ¿Y a dónde te vas a ir al parque, pues? Lo voy a ir a encontrar. ¿A quién vas a buscar? ¿A quién vas a buscar? Si no está en la sintética, lo voy a ir a encontrar en el parque. ¿Le gusta ver partidos de fútbol también? Sí, solo ahí se va. ¿Te gusta ver partidos de fútbol? Sí, es sintética, ahí lo voy a ir a traer. Ah, bueno. Yo no me siento como bien. ¿Y a dónde te gusta jugar fútbol? Si aburre, de ver, baile. ¿No? Sí, bien, baile. ¿Vas a ir? Vamos, pues, le digo ya. Baile, está tu galleta, mira. Tu galleta. ¿Qué ames, jacésito? Ahí te van a dar tu galleta, mira. Bueno, mucha. Entonces, ahí sí, llegamos a la parte final. Hasta la próxima, mucha. Buenísima onda.